Continuamos con La Noche. Ahora el grupo criminal alardea, a diferencia del pasado, en el ámbito internacional de todas las acciones que comete en el territorio colombiano. Hoy el cabecilla alias Idan Márquez de las FARC tuvo la oportunidad de decir ante la comunidad internacional que según él son una respuesta a la violencia institucional y que han hecho uso de la violencia por el derecho que según él tienen los pueblos de alzarse en armas. Estas fueron las declaraciones que causaron tanto escozor en algún sector de las víctimas en Colombia y que fueron emitidas por alias Idan Márquez ante el Parlamento Británico. La mejor cooperación que nos pueden dar en todos los países del mundo es el rechazo a la guerrilla. Durante la era del entonces presidente Álvaro Uribe y su denominada política de seguridad democrática eran otros los vientos que soplaban para la organización terrorista de las FARC. Y ya también me dicen que lo que pasa es que este gobierno es un estorbo a pretensiones internacionales. Pues bien, si nosotros tenemos que ser un estorbo para que en Colombia prime la seguridad democrática, que seamos un estorbo. No solo bajo el gobierno Uribe fue evidente el arrinconamiento interno del grupo criminal en Colombia. También lo fue el aislamiento a las pretensiones de las FARC de un reconocimiento en esferas internacionales. ¿Saben cuándo va a negociar esa guerrilla? Cuando sienta que definitivamente en el mundo nadie la consiente. Cuando sienta que perdió en el mundo todo el salgado. Sin embargo, ahora el grupo terrorista parece estar forjando su viejo anhelo en medio de un proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pese a que todavía no hay un acuerdo definitivo, tras casi 28 meses de negociaciones en Cuba, los cabecillas de la organización criminal tienen ahora la oportunidad de posar a nivel internacional en escenarios que en la práctica les significan validar un estatus político ante el mundo. Nosotros queremos que haya cambios estructurales en lo político, en lo económico, en lo social. La apertura de ventanas internacionales a los negociadores de las FARC coincide con la avanzada diplomática desplegada por el presidente Santos en busca de respaldo al modelo de paz que negocia con el grupo terrorista. El apoyo de la comunidad internacional es muy importante, muy importante porque precisamente decíamos que estamos haciendo camino al andar, estamos sentando precedentes y nos toca a los colombianos tomar decisiones difíciles. Santos ha defendido la premisa de que a las FARC no hay que humillarlas ni arrodillarlas. Claramente, a medida que el mandatario busca respaldo de la comunidad internacional a los diálogos, la organización terrorista va teniendo eco en espacios en los que aparecen sus cabecillas como exponentes de un modelo de paz, aun cuando no han pedido perdón e insisten en no ir a prisión a pagar sus crímenes tras un eventual acuerdo de paz. Nunca habíamos visto a las FARC tan comprometidas con el proceso, eso por un lado. Por otro lado, las condiciones, las condiciones de este proceso, la forma como se inició, la forma como se ha venido adelantando, el apoyo internacional, el realismo, el pragmatismo, pero al mismo tiempo la seriedad con que se ha adelantado el proceso, todo eso juega a favor de la terminación exitosa del proceso. Muy bien, hasta ahora conectamos en Bogotá, capital de Colombia, con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y senador actual por el Partido Centro Democrático. Expresidente, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Muy buenas noches a ustedes, amigos y a todos los televidentes. Expresidente Uribe, antes de que usted asumiera la presidencia en Colombia en el año 2002, las FARC, gracias a esas negociaciones en San Vicente del Caguán, lograron establecer nexos y prácticamente establecer relaciones diplomáticas con diferentes gobiernos, no solamente en el continente americano, sino también en Europa. Durante los ocho años de gobiernos suyos, esa red diplomática de las FARC, esos tentáculos de las FARC en países como Francia, como México, fueron completamente desarticulados. ¿Cuál es su opinión de lo que sucedió hoy? Nuevamente vemos a un cabecilla de las FARC hablando ante un parlamento, en este caso frente al parlamento británico. Lo primero que yo diría es que así como Londres ha sufrido embates del terrorismo, en un hotel en Brighton, en el metro de Londres, Colombia ha sufrido permanentes embates del terrorismo. La democracia británica no aceptaría como voceros políticos a los terroristas responsables de esos actos. Nosotros tampoco los podemos aceptar como voceros políticos. Estos terroristas hace cinco años en Colombia que terminó nuestro gobierno estaban arrinconados en proceso de desarticulación. Hoy en Colombia se han rearmado, aumentan la violencia, aumentan el narcotráfico y en la comunidad internacional aparecen como voceros políticos. Y hay un punto muy importante para decirle a la comunidad internacional. Algo que exige respeto para Colombia es que Colombia no ha tenido una dictadura que justifique un alzamiento en armas contra esa dictadura. Colombia ha tenido una democracia que ha estado desafiada por el grupo narcotraficante de cocaína más grande del mundo, que es la FARC. Señor expresidente, ¿qué incidencia tendrá para estas negociaciones que está adelantando el presidente Juan Manuel Santos el hecho de que las FARC vuelvan a tener espacios, escenarios internacionales para defender las posturas que ellos tienen frente a este proceso? Bueno, a mí me preocupa lo de esa retórica internacional, ¿por qué? Porque eso desorienta a la comunidad internacional. Mientras los colombianos sufren una creciente arremetida del terrorismo nuevamente, que lo teníamos en vía de extinción a la comunidad internacional, se le da la impresión de que todo aquí está muy bien y que estos terroristas no son terroristas, sino unos actores políticos por una Colombia mejor. Cuando ellos son, ellos tienen la mayor culpa de todos los daños a la sociedad colombiana. Y lo que más me preocupa es lo que está pasando internamente. En Colombia hay muchos territorios que hoy están nuevamente bajo control del terrorismo. Lo que yo llamo la violencia silenciada, porque aparece con una disminución de secuestros espectaculares y de asesinatos. Pero la ciudadanía ha tenido que someterse al terrorismo. La única manera en muchas regiones de Colombia de que a los ciudadanos no los maten es pagando la extorsión a estos grupos terroristas, sometiéndose a ellos. ¿Por qué? Porque el ciudadano hoy no alcanza a denunciar, no tiene entusiasmo para denunciar, porque no encuentra un gobierno comprometido para protegerlo. Entonces, como no hay un gobierno comprometido para protegerlo, al ciudadano no le queda más camino que someterse a pagarle la extorsión al terrorismo. Ex presidente, ¿en qué medida cree usted que la apertura de estos escenarios internacionales, como lo es un Congreso, como lo es en este momento el Parlamento Británico, ¿en qué medida usted cree que esto es consecuencia de la forma como el actual gobierno ha presentado a nivel internacional esa defensa del modelo de paz, que para muchos lo que termina es favoreciendo ese interés de las FARC de encontrar legitimidad en escenarios internacionales? Sí, la verdad es que hace cinco años el presidente Santos se comprometió a darle continuidad a esa política de seguridad democrática. Lo elegimos, llegó al poder e hizo todo lo contrario, se convirtió en un validador del terrorismo, de la dictadura de Venezuela, etc. Entonces, si el presidente Santos hubiera continuado con nuestra política de seguridad democrática, como su nombre lo dice, con libertades democráticas, que estaba acompañada de una política de inversión, de una política de reinserción, generosa pero sin impunidad, de una eficaz política social, Colombia estaría en paz. Seguramente estos cabecillas estarían escondidos en La Habana, en Caracas, pero ya no tendrían estructuras para delinquir en Colombia. La consecuencia de lo que ha pasado es que hoy tienen recuperadas sus estructuras para delinquir en mucha parte de Colombia y como los colombianos oyen el discurso de paz, pero sienten la agresión de la violencia, por eso le han perdido tanta, tanta credibilidad a este proceso. Señor expresidente, también llama la atención que en algún momento el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no iba a exigir la entrega de armas por parte de las FARC porque tampoco se trataba de humillar a este grupo criminal, pero al mismo tiempo vemos que las FARC sí están de alguna manera humillando a las víctimas a nivel internacional y se lo digo puntualmente por lo que dijo alias Iván Márquez el día de hoy. Primero dijo que no van a pagar ni un solo día de cárcel y también habló de que prácticamente quienes exigen que normas internacionales de alguna manera determinen que en Colombia haya justicia, pues se trata de enemigos de la paz y que eso es una maleza jurídica. ¿Qué opinión no se le merece este hecho? El tema de la cárcel tiene estas connotaciones. Primero, la FARC está incursa en múltiples delitos de lesa humanidad, en crímenes de guerra. Es un grupo que ha desaparecido a 2.780 personas. Eso está totalmente documentado. Entre 1998 y el año 2013 secuestró 17.974 ciudadanos. Ese grupo es un reclutador de niños, un secuestrador de niños sistemáticamente en gran escala. Es el mayor cartel de cocaína del mundo. No llevarlos a la cárcel implica violar los compromisos internacionales de Colombia y genera un mal ejemplo. Este país ya ha vivido esos ejemplos. Cuando a estos delitos atroces se les da impunidad y no van a la cárcel, así sea durante periodos reducidos, no sentencias extremadamente largas, sino que pueden ser reducidas, eso genera mal ejemplo. Nosotros proponemos que a lo que es la base guerrillera no vaya a la cárcel, pero los responsables mayores, los cabecillas responsables de todos estos delitos, vayan a la cárcel, así sea por un periodo más reducido. Este proceso tiene otro problema, la desmotivación de las fuerzas armadas que la han nivelado con el terrorismo y eso ha producido que haya una desmejora sustancial de la seguridad en Colombia. A este grupo no le han exigido entregar las armas y pretenden convertirlo en un grupo político armado contra una democracia, eso es inaceptable. La revista Forbes ha dicho que este grupo es el tercer grupo terrorista del mundo en riqueza, no le exigen entregar el dinero para reparar las víctimas, eso es inaceptable. Y en los acuerdos además hay problemas muy serios para la democracia colombiana y para el sistema de empresa privada. Por ejemplo, en algunas zonas los partidos políticos no podrían intervenir, solamente serían zonas reservadas para la acción política de estos grupos, eso atenta contra el pluralismo democrático. Y los acuerdos desde el preámbulo hasta los puntos que se conocen constituyen una serie de obstáculos a la economía privada en Colombia. Este país sin confianza de inversión privada no supera la pobreza, no construye equidad. Presidente, permítame, vamos a una segunda pausa a comerciales, voy a leer algunas de las respuestas que llegan a esta hora a las cuentas de Twitter de la pregunta que estamos planteando el día de hoy. ¿Usted qué opina de que un cabecilla del grupo terrorista de las FARC como alias Iván Márquez tenga interlocución en espacios como el Parlamento Británico? Los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Es momento de una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, analizando las consecuencias y los alcances que tiene este pronunciamiento que ha hecho el grupo terrorista de las FARC ante el Parlamento Británico. Ya regresamos con La Noche.